Gracias, señor secretario, por el gusto de saludar a toda la mesa. Viene lo siguiente, y creo que es para mi secretaria ejecutiva, que también debe tener conocimiento, pero bueno, para usted, señor secretario. Dos temas interesantes. Bueno, sigo y seguiré manifestando de que está excelente el trabajo que vienen realizando, porque ahora sí se ve el trabajo para la reinserción social, con todo lo que están haciendo en los centros penitenciarios. Y, pues bueno, de lo que vemos en las conferencias y las oportunidades que he tenido de venir, pues bueno, son de todos los que detienen, en fin, vamos a decir, informaciones normales, ¿no?, de que se tienen. Con un detalle, últimamente ha empezado a permear mucho, y sobre todo en la ciudad capital, y obviamente en la parte del Estado, ya la cuestión de la delincuencia en cuestiones de armas de fuego. Estamos acostumbrados a que siempre ha habido delincuencia, indiscutiblemente, pero la gran mayoría a veces era nada más arma blanca o otro tipo de cuestiones, pero ahora es mucha cuestión que empieza a aparecer las armas de fuego. ¿Qué está realizando la Secretaría de Seguridad Pública en ver esta situación? ¿Por qué empieza ya a florear mucho la situación de los asaltos con armas de fuego? O sea, está empezando a moverse mucho. Punto número siguiente. Creo que la ciudadanía está esperando informes. No se pueden dar datos indiscutiblemente muy detallados, pero está esperando qué ha pasado con las investigaciones sobre, por ejemplo, el crimen del presidente municipal, lo último que apareció, de este joven que apareció torturado, y más adelante, metros adelante, la mujer que apareció asesinada también con signos de tortura. Los otros dos jóvenes que fueron encontrados también con signos de tortura, y ya con sus cuerpos prácticamente putrefactos. ¿Qué pasó con el aparente grupo armado que amenazó a Guadalupe Díaz Pantoja? Son detalles interesantes. Se está actuando precisamente en una de las conferencias que estaba presente el Secretario de Seguridad Pública. Le di a conocer quiénes integran, o sea, quiénes lideran los 35 grupos delincuenciales que existen, nada más en la ciudad de Oaxaca. Y obviamente que están trabajando. Y lo que acaban de hacer son señales, son mensajes. ¿Qué se lleva a cabo sobre eso? Y cierro también con esto. Excelente el video donde están deteniendo, y precisamente el apodo original de este jovencito, este joven, que es el monkey, bueno, tiene como 25 apodos. Él viene trabajando desde hace años, cuando su servidor estuvo de vacaciones en ese centro de esparcimiento llamado Iscotel. Él tuvo como 22 ingresos. Y en ese entonces tenía como 16 años. Ah, bueno. ¿Cuál es? Si están pensando, o se tiene, porque es una cuestión jurídica también, supongo. Porque desafortunadamente siguen trabajando en la central de abastos. En la central de abastos está como él, como el monkey, está, por ejemplo, el chivito, está el orejas, que siguen teniendo la misma situación. Ingresan, y a las 72 horas se van, y vuelven a salir, y vuelven a estar. Y la policía los conoce perfectamente, los conoce perfectamente. Desafortunadamente, pues bueno, ¿por qué tienen que salir? Porque no hay una denuncia. O el 90%, digo, quien le roban su celular, a veces piensa que más tiempo va a perder en poner la denuncia que todo. Por eso es que se va. Yo creo que podría haber alguna situación, secretaria, en la que, pues bueno, son cuestiones que son permanentes ahí, reinserciones. ¿Qué se podría hacer en ese caso, en este tenor? Porque sí, empieza a permearse mucho esta situación. Sigue habiendo, seguirá existiendo la delincuencia, porque eso es indiscutible. Pero sí, en estos temas, secretaria, secretario, qué se está haciendo, y sobre todo en esto de los grupos delincuenciales que sí están trabajando, secretaria. Gracias. Gracias por la pregunta. Son muchas acciones que está implementando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mencionaste que se está haciendo en el caso de armamento, por ejemplo, en el municipio de Oaxaca de Juárez. Fue clara la pregunta. Primeramente, pues está trabajando con la ciudadanía a través de un programa de prevención que está a cargo de la Dirección de Prevención que se llama Vecinos por la Paz. ¿Para qué? Primero, para tener contacto ciudadano. Segundo, para coordinar con la ciudadanía y la atención en las emergencias que tengan en sus grupos de vecinos que tienen en cada colonia o agencia del municipio de Oaxaca de Juárez. ¿Por qué esta estrategia de Vecinos por la Paz en Oaxaca de Juárez? Porque el 44% de la incidencia delictiva de todo el Estado sucede en el municipio de Oaxaca de Juárez. Entonces, eso se está haciendo en temas de prevención y trabajando con la ciudadanía desde territorio. Segundo, estamos trabajando en inteligencia. Se han incrementado más de 54 puntos de monitoreo móvil que tienen que ver con la inteligencia que va a trabajar con el nuevo C5. El C4, recordemos, está migrando a C5 y en próximos meses nuestro gobernador hará la inauguración y la presentación a la ciudadanía, pero ya hay nuevos puntos móviles que contienen cuatro cámaras cada punto. Si tenemos 54 multiplicado por cuatro, pues tenemos más ojos en la ciudad que nos permite dar un seguimiento como este que presentó nuestra compañera de la detención de una persona y que son puntos que no están identificados por, de alguna manera, las personas que se dedican a delinquir. Ahora, ¿qué sucede con las entradas y salidas a los centros penitenciarios? Las puestas a disposición de estas personas. Pues muchas veces las puestas a disposición están en manos de los jueces, están en manos de quienes determinan cuál es la medida cautelar que van a dictaminar a una persona que ha infringido la ley y esa medida, pues muchas veces es que estén en su casa con ciertas restricciones, pero volvemos a lo mismo. Entonces, tendríamos que hacer un análisis más profundo de nuestra legislación, más profundo de cómo todo el sistema estatal de seguridad pública se cohesiona, como lo estamos trabajando en las mesas de paz, por ejemplo, para que este tipo de personas no entren ni salgan. Hay una puerta giratoria y no tenemos una solución en territorio. Esto ya no debe suceder y estamos trabajando para que así sea. Por eso nos estamos coordinando con el tribunal, con la fiscalía, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Fiscalía Federal y ahí hay un trabajo importante. Mencionaste también los avances de casos de investigación. Eso ya está en territorio y en manos de la Fiscalía General del Estado y habría que preguntar al señor fiscal cuáles son los avances en esas carpetas de investigación que estamos esperando las acciones de resultados de dichas investigaciones. Y aparte de los puntos, hay una intensificación en recorridos disuasivos, recorridos de prevención por parte de la Policía Estatal que los está haciendo en coordinación con la Guardia Nacional en los polígonos de mayor incidencia delictiva de Oaxaca de Juárez. No nada más está la prevención con vecinos por la paz, sino también están los recorridos que hace Guardia Nacional y Policía Estatal para garantizarle a la ciudadanía de este municipio de Oaxaca de Juárez que tiene una policía de mayor proximidad y están al alcance de la ciudadanía. Es lo que estamos trabajando de manera inmediata, pero no estamos satisfechos. Vamos a seguir fortaleciendo las acciones y vamos a seguir bajando el índice delictivo en el municipio y en coordinación desde luego se tiene que hacer con las policías municipales. ¡Gracias!